Yo pedí un muffin de chocolate Y estaba esperando mi taza de leche Mi papá y yo sentados uno frente al otro Y nos hicimos carabatos en la mano No mires a otras chicas que tú eres mío Mío, no hables con otras chicas que yo soy tuya Soy tuya, por favor con tu meñí Que jura y promete que sola tú nunca me dejarás ¡Yay! Uno más uno, guía mí Dos más dos, guía mí Tres más tres, guía mí Kiki guía mí, kiki guía mí Cuatro más cuatro, guía mí Cinco más cinco, guía mí Seis más seis, guía mí, kiki guía mí Me acercas a mí, cierro mis ojos Tocas mis suaves mejillas Me sonrojo y dulcemente me besas Uno más uno, guía mí, kiki guía mí Tres más tres, guía mí Kiki guía mí, kiki guía mí Cuatro más cuatro, guía mí Cinco más cinco, guía mí Seis más seis, guía mí, kiki guía mí No mires a otras chicas que tú eres mío Mío, no hables con otras chicas que yo soy tuya Soy tuya, por favor con tu meñí Que jura y promete Que sola tú nunca me dejarás Que sola tú nunca me dejarás